Muy bien chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Six Age Amigos, vamos a ver todas las novedades que se vienen con el año 8 Para eso lo he dividido en vídeos, como por ejemplo este de aquí Vamos a ver el rework de consulado Por cierto, como justamente estáis viendo aquí a mi derecha pone Y8S2, es decir, Year Age, año 8, Season 2 Temporada, bueno, Season 2, temporada número 2, ¿vale? Esto, se viene a temporada número 2 Igualmente en el día de ayer ya publiqué un vídeo donde estaban todos los cambios que se vienen Obviamente era mi reacción de aproximadamente 45 minutos, una hora De lo que duró el panel del año 8 Pero bueno, vamos a ir teniendo todo poquito a poco Amigos, vamos a ver el rework del mapa del consulado, amigos De primera podemos ver que muchas de las ventanas que, bueno, que de normal estaban abiertas O estaban disponibles para piquear desde ellas, ya no están Como estáis viendo, todas las ventanas de arriba exceptuando una de por aquí Y todas las de este lado exceptuando una que también hay por ahí Están todas cerradas, en el de abajo creo que hay alguna que otra abierta Pero vamos a verlo Aquí tenemos, uy, está muy bien Mirad, por ejemplo, esta zona de aquí tan luminosa Tan, tan, ¿cómo decirlo? Han hecho todo el mapa mucho más luminoso Mucho más visible Y, en fin, con la temática que tienen ahora De todo mucho más amplio Habitaciones mucho más abiertas Mucho más limpias y elegantes Y esto es justamente la zona de caracol o de espiral ¿Vale? Justamente esta estatua como tal está Pero no recuerdo si era así con esta iluminación Obviamente entiendo que no Como veis, como podemos observar, están todas las ventanas de aquí chapadas Se acabó ya el hacer ese rappel aquí arriba para piquear y pillar a la gente que estaba justamente en la zona principal Vamos a ir viendo más cositas Pero el tema de la naturaleza, el tema de esta flora me gusta bastante La verdad Tenemos por aquí también esta zona Que es la zona, como habéis visto, de recepción Que esto sería la zona que justamente era en la subida Justamente en la subida de aquí Esta es la puerta doble Esto que hay aquí es una puerta doble Aquí tendríamos la zona de recepción Y hay unas cuantas más puertas por todos lados Como veis, todo es mucho más limpio Limpio a nivel de objetos ¿Vale? O sea, pasillos mucho más grandes Habitaciones mucho más grandes Y por cierto, el dato de añadir Es un rework, según han comentado Completo del mapa ¿Vale? Que no es que hayan cambiado un par de cosillas No, no, dicen que han reworkado por completo el mapa ¿Vale? Luego echaremos más vistazo a todo esto Ya quiero ver un poquito todo por encima Vamos a verlo así de primera Pero esto es lo que acabamos de ver justamente ahora Tenemos también esta zona de bombas Que la verdad es que es muy bonita Tengo que decir que es bastante bonita Esta zona no sé realmente cuál es No sé si es la de arriba, segunda planta o no No lo sé Esto me parece brutal La verdad me parece súper súper chulo esta zona Y mira, la zona de garaje está muy bien Vamos a ir de poco analizando un poquito todo Como veis El tema de la flor, el tema del verde Me mola mucho como queda Además con un fondo tan blanco Por cierto, esta es El consulado es la embajada Abajada de Francia En Costa de Marfil Si no recuerdo mal Creo que estaba ubicada No lo sé Pero bueno, esta es la zona Como he comentado antes ¿Vale? Justamente esta es la subida Aquí tenemos una máquina espectadora O eso creo Acabo de darme cuenta Y acabo de ver Que creo que entre la espiral Ah, no, no Entre la espiral Y esta zona Que antiguamente era banderas Hoy en día Digamos que es bandera Aquí como tal es la recepción ¿Vale? Esta no sé qué planta sería La verdad Eh... Podría ser... Es que no No sé qué planta podría ser La verdad Pero como veis Mapas o mejor dicho Habitaciones súper grandes Muy abiertas Que como he dicho Son habitaciones muy limpias Y limpias a nivel de objetos Hay pocos objetos como tal Por el medio Como veis Aunque obviamente A nivel de decorado Pues está todo un poco tirado ¿Vale? Porque obviamente Esto ha sido una embajada Que ha sido asaltada Y etc ¿Vale? Además tenemos para aquí una bomba Tenemos otra por ahí Vale, esta es justamente La que hemos visto ahora A ver... Si... Esta es la misma zona Que hemos visto ahora Porque está la mesa tirada La pizarra blanca Y un sofá A ver... Si... La mesa tirada Una pizarra blanca Creo que era por algún lado Eh... No sé si es la misma habitación La verdad Eh... Parece Pero no lo es No, no, no creo que sea la misma O sí No estoy todo seguro Pero bueno Como veis Bastante grande O sea Me gusta mucho Aquí tenemos otra parte Que esto realmente No sé hacia dónde va Entiendo que es Mira Es esta puerta Va hasta aquí La misma pizarra blanca Como tal Bueno Igual no es esa Mira esta zona de garaje Que chula está gente Esta zona de garaje Como veis Eh... Esto creo que lo han chapado Por completo Aunque creo que por aquí Se podría llegar a pasar No lo sé Igual se puede pasar por aquí No lo sé No lo sé La verdad Pero bueno Ahora actualmente Ya es una entrada segura Igualmente Acabamos de ver Que esto no me había fijado yo Hay una ventana Justamente en este lateral Que iría hacia la zona De garaje Hoy en día Como está el mapa de consulado Es que hay Dos ventanas arriba ¿Vale? Dos ventanas Una Sí Dos ventanas dobles como tal Arriba Y abajo no hay nada Pero aquí tenemos Una ventana abajo Además Por este camión No creo que se pueda subir ¿No? O sea No porque yo pensaba Digo Si suben por aquí Pero no, no, no No podrías llegar Esta zona está muy guapa Y luego ya por último La zona de garaje Como estáis viendo Bastante grande Bastante amplia Me gustaría Pero obviamente Que es lo que hay aquí A la izquierda Porque esta sería La zona de amarillas Pero bueno Como veis aquí Hay una puerta doble Eso está muy guay La verdad No sé gente ¿Qué os parece este Recuerde consulado? A ver si podemos ver Algún otro detalle Más arriba Vale Más o menos Visualmente Estéticamente Desde fuera Así que podemos ver Que es muy parecido A lo que es actualmente No es que hayan hecho Literalmente un Venga tiramos Todo el edificio entero Y volvemos de nuevo No, no Han cogido las bases del mapa Y las han retocado un poquito Dos escaleras En la entrada que O sea Por la entrada Donde íbamos Hacia la zona De visa oficinas Actualmente Bueno Solamente había una entrada Que era por el lateral izquierdo Que era la zona de De visa Es que siempre las confundo Visa oficinas Bueno Visa abajo Vale La zona de visa Solamente había una entrada Por el lado izquierdo Con una escalera Pero mira Aquí hay dos Actualmente Tenemos spawns Tenemos este por aquí Otra por aquí Esto sí que no han cambiado mucho Eso creo Aquí sigue habiendo Las dos ventanas de siempre Pero esto de aquí Creo que lo han tapado Aquí no se puede observar demasiado A ver Un segundito Aquí podemos ver algo mejor Todo Vale mira Si desde esta escalera Podemos ir por este lateral También Que chulo Que chulo Eso sí Se sigue manteniendo Tanto la claraboya De espiral Que eso Diría que está Creo que han tapado Esa parte de aquí Para que solamente Puedas observar Desde este lado Y desde este Pero no desde ahí Desde ahí atrás Y este si os dais cuenta Lo han cambiado Vale Para que se tenga que ver Justamente desde este lateral Esto es la zona de avarillas Que guapo Mira Una ventana y dos ventanas Aquí Eh Han tapado esto No me han fijado Hostia Esto no me han fijado Gente Mira que chulo Han tapado justamente Lo que vendría siendo el balcón Ahora el balcón es mucho más seguro No que antiguamente Tenías que rapelear Y cuando ibas rapeleando hacia abajo Desde las ventanas Te veían De primeras Pero no Aquí puedes rapear tranquilamente Hacia esta posición Desde esta ventana no te venían Desde aquí tampoco Esto es una zona reforzable O se rompe para salir Hacer spanky fuera Me gusta bastante La verdad Me gusta mucho Son detalles que no he visto Pero está bastante chulo A ver si hay algún Que otro cambia así más De momento no veo Ah bueno claro Han subido Ah claro Han subido la pared Que estaba ya dentro Para así decirlo Para que no supiera hacer Ese spanky tan sencillo De salgo del spawn Pumba Me muero No 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 Bueno muero no Me matan Claro Me muero no Me matan amigo Claro Han subido como he visto Dos paredes para aquí Para aquí más de lo mismo No se me gusta bastante Amigos me gusta bastante Pero bueno Por supuesto Le gustaría un buen like A este vídeo A este vídeo que vendría Perdón a este vídeo A este mapa Que vendría temporada número 2 Este recuerdo de consulado Voy a intentar poner En todos los vídeos Para cuando viene Vale Así que fijarán En todos los vídeos A partir de ahora Pues eso Justamente de cuando viene Así que si pone Justamente Año 8 Temporada 2 Aquí en la temporada 8 Perdón La temporada 2 Del año 8 Vale Así sencillo Amigos Sin más Un placer En el siguiente vídeo Con más y mejor Me ha gustado bastante Amigos Me ha gustado bastante Por supuesto Compartid el vídeo Dadle like Suscribiros Si no lo estáis Me gustaría en este año 8 de Remus y Sitch O en este año 2023 Como tal Me gustaría llegar a 500.000 suscriptores Vale Estamos en 450 y algo mil Pero Creo que podríamos llegar A los 500.000 suscriptores En este año Medio millón El primer hispanohablante En alcanzar El medio millón de suscriptores Con Remus y Sitch Así que Bueno Pues me encantaría La verdad Me encantaría Amigos Sin más Un placer en el siguiente vídeo Con más y mejor Y por supuesto Con todas las novedades Que hay bastante Amigos Nos vemos Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Si, si, si Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo